No estamos puestos a hacer esto Estoy marcado Vamos para el infierno Quédate en la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidarnos y sospechar los vecinos Con tu marido ¿Dónde están los infiales esta noche? Tú y yo durmiendo con los enemigos Tú serás quien más hemos querido Los dos hacían de un bendito capricho Que somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi ley Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Quédate en un cuarto de hotel Quédate en un cuarto de hotel Quédate en un cuarto de hotel Ka manager ... Som por eso ... Quédate en un cuarto de hotel Que la verdad es que le real Padre en un cuarto de hotel Que Herrera, São Gelão Quédate en un cuarto de hotel Señor Me atraviesa someone We've been crying Can you be Disdudate al paso mi rey Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así cocaute la despal Que si nos coge la noche yo me inventaré Fue una excusa bien dramada ella me lo cree Y tu di otra mentirita al idiota que es Ay quítate la ropa del talento y quiero amanecer contigo Amanecer contigo Cuidado si sospecha a los vecinos Pumiendo tu marido Dios perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Pero a la nieve aplicaron por tentación Miremos ojos distintos Mános arriba Mános arriba Las manos arriba que se sientan Tus son Aventuras Lo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba De lado a lado Mános arriba Las manos arriba, come on I want to see everybody, come on EPM 103.1 Sentimiento Hasta un sueño, dos deseos, intenté yo con placer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño, de mi rostro, solo me escuchaba hablar Me daba catedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar Con el dedito, el dedito Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Siento que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino, el amor corre el peligro que advierte de ti Y cuando tú eres clavo en el amor Le piso ya en el corazón De aquel que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para un desnice El amor bien fuerte Más duro, más duro, más duro Yo lo digo por aquí Una persona Una poesía entre más mi corazón Dice Dice Esta noche quiero volver a sonar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan digno que he venido a aconsejar ¡Vamos! 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 El bailable de Junior Cuarenta minutos ¡Vamos! 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 Primero me dijo que es un pecado pensar en ti, mami, en ti Siento que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero mi destino en el amor corre peligro ni adhiérte de ti Y cuarto que un esclavo del amor le piso ya en el corazón Y a quien que ama pero no demuestra tu cariño Se prepara para donde se hizo este lado ¡El amor, el amor! Me contó y como hace parte el espíritu del distrito y el amor No me sufriré por esa visión y otra persona Y otra persona Tu acudar fue siempre su corazón Y se ocurrió en un momento La presencia de amor ¡Viva la guitarra! ¡Viva la guitarra! ¡Viva la guitarra! Soy Raquel Rodríguez, Raquel Rodríguez Junior Y como a mí también, otro hombre esto lo puedes decir, seré Señor, espérate un momento, a todas las chicas, por favor, atención A mí no me importa si son chiquitas, si son altas, flaquitas, gorditas, no me importa Yo, Romeo, le mando a cada una, un beso Que solo por un beso se vienen a adorar Sin necesidad de hablarse, solo nos da a desplazarse, y no nos flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz Y solo con un besito, me llevo al expedito, ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, en toda la religión Un beso de su boca, deseado con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar, su nena es mi debilidad Ella sabe los gritos, que a besa y a desplazarse, y solo por un beso Y solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo nos da a desplazarse, y no nos flechará Y solo por un beso, con ella soy feliz Y solo por un besito, me llevo al expedito, ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo Por un beso de su boca, deseado con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Nueva York, qué lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Directamente de Puerto Rico Él es el body Aventura Empezando con, hay una mujer, bien fuerte, hay una mujer Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder, que solo por un beso Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder, que solo por un beso Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder, que solo por un beso Y como a mí también, al hombre esto le puede suceder, que solo por un beso Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder, que sólo por un beso este es el bailante de la mañana como pasan los años nos añadenamos niñas, mami y papi tú cuidarás de mí, fue yo velo por ti hermanita te adoro, sé que tú eres feliz otro golpe en la cara, después cada semana y como siempre una excusa que tú dadas al fin que se burle de ti, pero te hago yo aquí que quiero ayudarte, tú aceptas así tú eres mi sangre y mi mente a salvarte y rezo por ti hermanita él no te quiere, quiere, quiere como ven que te quieres y tú no verás y te maltrata luego tú lo defiendes tal vez que no te conviene que no eres y llora cada vez que te ven y llora como siento tu temor y llora que no lo ames ya sabés que eres la culpable que no lo ames como yo quiero saber donde están los hombres esta noche como, como que donde están los hombres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres